Música Guayra trae al mercado musical una propuesta orgánica con sonidos electrónicos trayendo un mensaje de urbanidad así para poder compartir con la familia. La música nos conecta porque es una memoria que todos portamos en nuestra sangre, en nuestras aguas. Así nos reconocemos con los tambores, con las flautas y podemos todos celebrar. Morfeo trae innovación musical, vanguardia, lucecitas y foquitos, una experiencia nueva de manera global. La música nos conecta de manera rítmica, nos hace sentir y básicamente pues las pulsaciones de la música van con el corazón y eso hace que nos sintamos todos identificados. La frecuencia y las texturas, la humanidad tiene muchos lenguajes pero la música las une. La música es Dios. La música conecta a la gente a través del sentimiento. Lo que a veces uno no se atreve a decir, el corazón lo puede captar. Marineros es luz y oscuridad, es un premor para todos ustedes. ¡Eres tú! Hola, nosotras somos Kumbau. Kuevo, Kumbau y Kumbau. Nuestra propuesta está basada en ritmos apotradicionales que misturamos con ritmos contemporáneos, poesía, vivencias, realidades y emociones. La música es una expresión universal de todos los pueblos y nos conecta a través de las sensaciones. Verde, corojo, aguacate venoso, salvieto. Almejas. ¿Cómo nos conecta la música? Ya sé. Creo que ofrece calidad, variedad y economía. Yo siento que la música se conecta cuando la gente le da el trevoleo intenso. Intenso y denso. Boris Vian ofrece frescura y novedad. La música nos conecta a través de nuestras fibras sensibles. Solución de Letras es una banda de amigos que ofrece una mistura entre un sonido más rústico y un sonido hecho a base de sintetizadores. La música provoca los mismos celos de nuestros sueños. No sé bien qué ofrece Loli y Molina al mercado musical porque está bien raro, pero ya hago mis canciones e intento hacerlo lo mejor posible. La música es el lenguaje más universal de todos y creo que nos conecta a través de algo muy empático. Gracias por ver el empatía.